El Pochis, hasta la Unión Americana Y para puro bailador Así es como estamos dando inicio Hoy en especial para el Pochis Hasta la Unión Americana Oigan los alumnos para el core Blanca y toda la vivisa Ándale mi core, ya presente ¿Voy con quién? Muévame Muévame Ándale mi delta Hasta la Progreso Se llama el Baile de San Juan El San Juan del San Juan Por ahí viene bailando mi mamá El San Juan del San Juan A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va, mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi patrón ¡Qué cosa! El San Juan del San Juan Vaya para el Eddie El Santi El Jonah La Celeste Y la Kelly Desde el Condado Loco Hoy presente con Sonido Joby ¿Y quién dijo que la H era muda? Es el especial para el Pochis Hasta Dallas, Texas Una horita de pura música Baila, baila, longita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, longita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Conociendo el ganazo Por aquí, por aquí Venga los saludos, venga los saludos Ándale muy Lucy Hasta Don Miguel, Colombia Venga la cumbia ¡Venga la cumbia! ¡Oye! ¡Abran Romero! Esto es El Cumbia Venga lo nuevo, nuevo Venga lo nuevo, nuevo Ándale mi Carlos Zavala Ya presente, ya presente Y eso se llama La Cumbia del Sonidero 2020 ¡Venga! ¡Venga! A todo sonidero Dedico esta cumbia La gocen y la bailen Espíritu y con alma Ya todo el sonidero Ya la quiere bailar Mi ritmo tan sabroso Llegó para pegar Solidero ¡Nos vemos México, compa!